¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda parte de... ¡Las aventuras de un Noob en Rust! Que subí... ¡Mira el zombi ese con cara de madafaka! Voy a subir a las 8 de la tarde lo de Rust Así que nada, pasaros que hoy subo dos vídeos, ¿vale? Jeje, jeje, mañana no sé lo que subiré Yo estoy todo loco, ya lo sabéis Y nada, dicho esto Vamos a echarnos unas partidicas en... ¡One in the Quiver! ¡Venga hasta ahora! Bueno chicos y chicas, aquí estamos en la primera partidita Vamos a ver qué tal se nos da Ya habéis visto los clips ahí on fire que he puesto antes Que me hacía, pues, dobles y triples como churros Vamos a ver si aquí puedo hacer lo mismo Porque ya digo que esto va muy, muy chetado Espero que no esté campeando aquí ¡Lol! Seré malo de mierda, tío ¿Cómo he fallado eso? Y eso también Pero qué me está pasando, tío Empezamos muy mal Pero bueno, mirad ¡Ah! Si les llego... Lol, en serio me lo han quitado, tío Me queréis dejar aquí alguno Que tengo que enseñaros el kit de este chetado, hombre Por favor Tengo que enseñaros el kit chetado Mira, le doy a ese ¡Dios! Si le doy a alguien con una flecha Van a salir flechas disparadas Y estoy muy, pero que muy manco Pero tranquilos, es solo el principio Ahora me voy a poner on fire Y no me van a matar Y yo voy a matar a todos Ya veréis Ya veréis, ya veréis Por favor, dejadme en paz Me cago en su padre Este va a pillar Venga, hasta luego ¡Lol! Yo digo, no llega Pero sí, sí que llega Dejadme en paz, por favor Este mapa es muy pequeñico Tiene muchos escondrijos Y todo eso Y es bastante complicado Darle a la gente Porque... O sea, que dar a la gente No, que no te maten ¡No! Déjame... Hay un tío que me está tocando las pelotas Pero me la pela Voy a ganar igualmente Voy a ganar Me ha esquivado la flecha Y ojo a los que suben ¡Lol! En serio estás campeando así tan cerdamente En serio hay gente que juega así De campero ¡Ey! ¡No! ¡Cago en tu vida! ¡Madre faca! ¡Eh! Seré malo, tío 360 y ahora me cargo a uno Mira, no, ni de coña Estoy humillándome a mí mismo ahora mismo No me gusta esto de humillarme a mí mismo Venga, va Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Eh! Que tengo ahora más flechas Mira, doble baja Estáis viendo... ¡Eh! Dejadme en paz ¿Qué pasa? Ahora me haces esto porque parece que llevo chats ¿Que llevo chatos o qué pasa? Según su padre ¡Déjame en paz! Vale, ya está Ya me he desbugueado Porque esto se había bugueado al principio No entiendo por qué, la verdad Déjame... Dios, pensaba que me habían dado más flechas Bueno, voy primero por el kit este chetado Porque ya digo que si hay gente aquí en medio Si hay... Si hay tres, por ejemplo Me puedo hacer una triple baja fácilmente Porque esto, lo que hago, veis Me acabo de hacer ahí una doble O yo que sé lo que me he hecho No sé quién me ha dado Ahora mismo dejarme en paz ¡Dejarme en paz! ¡Dios mío! Son poca gente Pero mucha gente Mira, 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 mira Mira, no, tío Si le he dado Si le he dado... ¿Cómo estoy manqueando tanto, tío? Estoy manqueando que flipas Estoy manqueando que da... ¿En serio me ha matado alguien? Estoy manqueando que da gusto Y si le llego a dar a ese O sea, ya... Me voy 360 Y... ¡Uy! Dejármelos a todos, ¿eh? Dejármelos a todos Me cago en todo Vale, ya está, he ganado GG Vaya de mía Bueno, pues nada, chicos Esta primera partida era para calentar Ya veis que soy muy manco Pero cuando me ponga a jugar más Voy a estar chetado Bueno, aquí estamos en la segunda partidita A ver, antes que nada Quería comentaros Que bueno, voy a subir el 2.0 Con mi hermano En cuanto tenga en mi casa En mi habitación Y tenga un sitio para grabar Bien, y me acabo... ¡Ush! Me he hecho una triple aquí Me he cargado a cuatro En one moment Por el kit de este chetado Ya digo que el kit de este va muy, muy cheto Y casi le doy a ese, chaval Déjame en paz, déjame en paz Que te... ¡No! He fallado todas las flechas Me carga a tres Y he fallado todas las flechas Muy bien, mago Muy bien, mago, ángel Y este va a pillar así En tal que... ¡Partaco! ¡Eh! ¡Qué falso! Eso en Skywars Cuando le doy así por el lado Me lo cargo Pero bueno, no pasa nada Te mato igualmente y ya está Venga, está ¡Lol! Le ha peinado la flecha Le ha peinado Y tiene iron Y con el iron es casi imposible De matar a uno Cuando tú no tienes nada, ¿vale? Venga, tú, picha Y ahí le doy ¡Ah! Casi Venga, me voy a suicidarme solo Y a chuparla Me da igual Me la pela todo Opa, ya Me voy a hacer Me voy a hacer la del buitre La del buitre La del buitre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Hasta luego ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lol! He fallado las dos Y no tengo más flechas Pues este me va a matar Mátame ¡Eh! Soy un vengoroso Soy un vengoroso Iba a decir Soy un rencoroso Soy un rencoroso Y lo siento Pero tendría que matarte Y a ti también ¡Ja, ja, 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 ja! Maguanguel el primero Con 11 kills Madre mía Ahora ya más o menos Voy calentando motores Y ya pues voy mejorando Un poquito Porque ya iba siendo hora, ¿no? Colega este No sé lo que ha hecho, eh Quédate quieto Quédate quieto ¡Oh! La doble La double kill Y aquel ¡Ya, vámonos! Otra doble por ahí Venga, no me No, no me hagas eso Por favor, mira Si le doy soy puto amo ¡Oh! 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 Soy puto amo Dios, chaval O sea, ¿qué acabo de hacer? Es increíble La puntería El aim que tengo Y ese Y el colega ese Que ha disparado la flecha Y ha salido para el otro lado No lo sé Pero mirad ¡Eh! ¡No! Era la doble Tenía una pedazo triple Que flipas Con todos esos Porque en el kit este Ya digo Ya estáis viendo Que salen en racimo las flechas Así No, qué malo soy Qué malo soy No me peguen 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 Dios, menos mal el PVP 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 Ahora sí 360 Y ni de coña No me la juego así Porque solo me queda una Una Y lo voy a matar aquí a este Venga, va Hasta luego Lo siento Pichas locas Bueno, pues nos vemos ¡Eh! Me he hecho una Una Ah, no Sí De siete Venga Nos vemos en la siguiente Bueno, aquí estamos En la tercera Y última partidita Es un mapa bastante grande Yo creo que va a estar complicado Pero todo se puede lograr Como siempre digo Y me cago en su padre Cuando empiezo fallando la flecha Me matan Siempre me pasa lo mismo Pero bueno Esto es manqueando con estilo Dios, hemos muerto aquí todos Creo que hay un colega Que tiene mi kit El mismo kit que tengo yo Me ha cagado en... ¡Dios! Vaya lagazo el colega El colega del lag ¿Sabes? El colega del lag Lo vamos a llamar Venga, tú muérete Que quiero... Quiero... Me cago en todo Quería matarlo para tener dos flechas Y poder matar a más gente Pero ya habéis visto que no... Que no hay manera, ¿eh? ¡Toma! Y aquel de allá ¡Toma! De pecho Y a este también Venga, todos de pecho Todos la quieren parar de pecho Están viniendo por mí Porque han visto que tengo el rango youtuber Me han preguntado que si puedo ponerme El game mode Y ya les he dicho que no Que no puedo Que no podía Y este me está pegando una paliza Me están viniendo por mí Como saben que soy youtuber Dicen No, quiero salir en youtube Me cago en todo Tendría que haber un nick aquí en el mineplex Porque con el rango este Ahora en las lobbies Se me ve en rojo El nombre al principio Y nos mola eso Y déjame en paz Tortuguita ninja Tortuguita ninja No sé si va en lagada la gente Que soy yo Que voy laga yo Y me fastidia mucho La existencia Porque Dios El colega este Ya me caigo Con tu padre Por lo menos me llevo a uno Dos Huyo Huyo Y le doy a Y la tortuguita ninja Y a este también Dios Vámonos chaval Me he puesto en cabeza Así en un santiamen Me he puesto en cabeza No, vámonos Triple kill Me acabo de hacer OMG Esto va Dejadme en paz Hombre, por favor Que yo solo quiero Grabar para youtube Para mi canal Y ser famoso Hombre, Dios Venga, ven Date la vuelta Eh, he vuelto atrás en el tiempo No me dispare No me dispare No me dispare Bien hecho Ahora muere Muere, por favor Creeper Muere, bien hecho Dios mío Aquí tengo una víctima Ahí en toda la boca Que le he dado Dios mío Es que voy primero Pero me cuesta Porque voy Yo que sé Estáis viendo Que tengo un colega ahí Que está tocando las pelotas En toda la perola Dios mío Y ese también No, si te he dado Te he dado, tío No, no, no No me mates No me mates Oh, Dios 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 Lo que estoy haciendo Por aquí El destrozo Venga, va Doble baja Por aquí Y ahora por allá Y vamos a hacer un 360 360 para terminar El vídeo On fire Vaya tela Epicidad final Por favor Mawangelwondegame Oh yeah Bueno, pichas locas Espero que os haya gustado mucho Estas tres partiditas Han sido muy épicas Tengo por aquí a fans Mira, hola, Nicky Están aquí Alrededor mía Porque saben que sí Yo me siento famoso Dios mío Hola mamá Salgo en YouTube Bueno, pues eso Espero que os haya gustado mucho Like favoritos Y nos vemos en la próxima Pichas locas A ver si llegamos a 2000 likes Venga, hasta luego Go